Muy buenas noches para todos, es un placer para mí esta noche estar acompañado de esta hermosa señora para dar inicio a esta gran velada reina del turismo, Puerto Huazú, Argentina. Lo presento a él primero, el que nos va a acompañar toda la noche es Juan Arcel, el que viene de Paraguay a acompañarnos en esta noche. Para quien pido un aplauso. Muchas gracias. Permítanme decirme, el inglés por favor se puede con fuente del micrófono, que para mí es un placer. Alicia, yo esperaba mucho este momento, estar de nuevo a tu lado, porque el año pasado ya me tocó estar con ella presentando este mismo evento. Tenemos gratos recuerdos y un placer y un honor volver a estar a tu lado. Alicia Sosa que la acompaña, que pido también por favor un fuerte aplauso de ella en la vitriona, esta noche dueña de la casa. Muchas gracias a todos, a por acompañarnos, a toda la gente que vino en esta noche. El honorable jurado que tenemos, que ahora lo vamos a presentar. Y vamos a llamar al otro organizador del evento, al señor Marcos Freire. Pues va a subir por Púnica, es a la pasarela, porque él no le gusta mucho hablar. Pero bueno, va a dar la bienvenida. Aplausos a Marcos. Aplausos a Marcos. Ahora sí, podemos tener el seguidor. Bueno, muchas gracias a todos que están aquí en esta noche. Claro, algunos atrasos porque a doana, ustedes saben como es bien todo el mundo, ¿no? Yo quiero agradecer principalmente al nuestro representante Duy Turem, que está aquí, a nuestra directora de cultura. Y a cada uno de los jurados en particular, a Paulo Ángeles que abrió este espacio dentro del Festival de Turismo, para que a gente pudesse estar haciendo este evento ahí, que tiene tres objetivos. Voy a ser muy breve con ustedes. Objetivo principal es divulgar el Festival de Turismo, que es el mayor evento de turismo que a gente tiene en nuestra región, que es nuestra alabanca de ventas. Entonces, todos los empresarios tienen que se atentar a la importancia de este festival. Y también, para aproximar un poco más de este medio de ustedes, que es el turismo, a comunidad. Entonces, a gente busca hacer un evento accesible a toda la comunidad que está aquí presente hoy, y aproximar un poco a la comunidad con el turismo. Y también, es claro, irmanar, nosotros que vivimos aquí en la triple frontera, tres pueblos, una sola vida que tenemos ligada así, y nosotros nos amamos, somos todos hermanos. Gracias a todos esta noche ahí. Gracias. Por favor, fuerte los aplastos para Marcos Treve, una vez más, por favor, en Alicia. Y no, no quiero dejar de seguir eso. De dar gracias a Casino Iguazú, que amablemente siempre nos presta las instalaciones, a la señorita Débora, que está aquí presente, que siempre nos atiende maravillosamente, y nos da mucha calidez trabajar con ella. Muchas gracias a Casino Iguazú, entonces. Gracias. Gracias. Gracias.